¿Listo? Ya. Bueno, este, vamos ahora a hacer el escarbado. Aquí estamos sacando una broca. Acorada. Para escarbar utilizamos una broca que se llama Postenex. La venden en Tupper. Y, este, con este escarbamos. Hay otras brocas de otras marcas, tipo Postenex, y también con dos tipos de filo. Pero, este, son brocas que cuestan mucho más caro. ¿Mide el fondo? Este, en este caso no, porque no vamos a medir ahorita el fondo, porque se dan cuenta de que esto. Primero vamos a escarbar una parte, y después vamos a escarbar, cuando ya terminamos este fondo, ya van a ver cómo lo hacemos. Vamos a volver a bajar el nivel. Entonces vamos a escarbar. Primero, vamos a hacerlo por hacer un hoyo. El primero es el más difícil. Esta broca trabaja a baja velocidad. No puede trabajar a una velocidad alta, porque si trabaja a una velocidad alta, se quema y no corta. Tiene que ser baja velocidad, la más baja velocidad. El taladro tiene graduación. Cambia las poleas y te da distinto tipo de velocidad. Cuando uno mete esta broca, si la madera está húmeda, se atora. Y se amarra la madera, y al amarrarse se hace como una especie de tapón. Y ese tapón, cuando quiera sacar la broca, no vas a poder se atorar. En este caso, esta madera sí está seca. Muy seca. Y entonces la vamos a poder sacar con facilidad. Con la misma facilidad. Sostenla acá. Vamos a apagarlo un segundo. Cuando nosotros metemos la broca, como les digo, a veces tiene un poco de humedad, entonces se hace como un tapón. La madera se compacta alrededor de la broca, si te impide retirar la compasión. No tienes que aliciarlo. Para que se vuelva a salir. El primer orificio es el más importante, porque a partir de este vamos a ir desbastando. ¿Vieron cómo se compactó? Sí, tiene un poco de humedad. Y esto impide que está en el agua. Pero bueno, ya está. Aquí, por ejemplo, cuando está con humedad, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? Cuando la madera está, en este caso sí está vieja. La madera huele, se siente al tacto. Sí se hizo compacta, pero no se amarró tanto. Entonces, si estuviera verde, no se debe trabajar. Se tiene que parar y dejar. Se tiene que secar, pero para secarla hay dos opciones. Una es dejarla cortada y la otra es cortarla gruesa. Si es un centímetro, cortar paredes de dos centímetros. Y dejarla secar. Porque si la quieres dejar secar así, se va a tardar como un año. Pero si corta las paredes, puedes dejarla tres meses. Y ya la madera la ha puesto. Bueno, entonces aquí ya cortamos medias lunas de la jarana. Y vean, ya es mucho más fácil. Entonces, ahorita vamos a dejar esto así. Y en el siguiente video que vamos a subir, van a ver cómo va quedando. Ahorita vamos a cortar todo esto alrededor. Cuidando el borde, ¿no? Sí, por los bordes. Sobre el borde de la línea. En este caso, como la jarana es irregular, porque no es completamente recta. Cuando cortemos de este lado, debemos tener mucho cuidado. Vean. De este lado lo hacemos con confianza. Por este lado, como es irregular, vamos a tener que meterla, sí hacer cortes, pero hacerlo con mucho cuidado. No vamos a grabar todo esto, porque es demasiado. Así que lo vamos a cortar por aquí, la grabación. Y en el siguiente video, ya les explico cómo quedó.